Escuchas la Radio Católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Invito a todos los amigos que a través de Radio Natividad, la Radio Católica del Táchira, nos están sintonizando hoy viernes a que iniciemos el camino de la cruz, realizando el ejercicio del Santo Viacrucis. En un momento de silencio vamos a presentar al Señor todas y cada una de nuestras intenciones. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no lugar a pecar, y confío en tu infinita misericordia, me ha de conceder el perdón de mis culpas, y me ha de llevar a la vida eterna. Amén. Primera estación Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Han pasado ya las 10 de la mañana. El proceso está llegando a su fin. No ha habido pruebas concluyentes. El juez sabe que sus enemigos se lo han entregado por envidia e intentan un recurso absurdo. La elección entre Barrabás, un malhechor acusado de robo con homicidio, y Jesús, que se dice Cristo. El pueblo elige a Barrabás. Se asusta a Pilatos ante el creciente tumulto. Manda entonces traer agua, y se lava las manos a la vista del pueblo, mientras dice, Inocente soy de la sangre de este justo, vosotros veréis. Y después de haber hecho azotar a Jesús, lo entrega para que lo crucifiquen. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Segunda estación. Jesús carga con la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Jesús entrega inerme a la ejecución de la condena. No se le ha de ahorrar nada, y cae sobre sus hombros el peso de la cruz infamante. Pero la cruz será, por obra del amor, el trono de su realeza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy, nuestro Padre, cada día. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Medita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era el principio de siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. El cuerpo extenuado de Jesús se tambalea ya bajo la cruz enorme, y el Señor se desploma extenuado. ¿No es verdad que en cuanto dejas de tener miedo a la cruz, a eso que la gente llama cruz, cuando pones tu voluntad en aceptar la voluntad divina, eres feliz, y se pasan todas las preocupaciones, los sufrimientos físicos o morales? Es verdaderamente suave y amable la cruz de Jesús. Ahí no cuentan las penas, solo la alegría de saberse corredentores con Él. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. La novedad de paz en cada día, por no dar la gracia de la oferta, como nosotros somos nosotros, por no dar la gracia de la oferta. Amén. Dios te salve María, llena de paz. Santa María, Madre de Dios, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cuarta estación. Jesús encuentra a María. María, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. De la mano de María, tú y yo queremos también consolar a Jesús, aceptando siempre y en toda la voluntad de su Padre, de nuestro Padre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Quinta estación. Simón ayuda a Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. En el conjunto de la pasión, es bien poca cosa lo que supone esta ayuda. Pero a Jesús le basta una sonrisa, una palabra, un gesto, un poco de amor para derramar copiosamente su gracia sobre el alma del amigo. A veces la cruz aparece sin buscarla. Es Cristo que pregunta por nosotros. Y si acaso ante esa cruz inesperada, y tal vez por eso más oscura, el corazón mostrará repugnancia. No le des consuelo. Y lleno de una noble compasión, cuando lo pidas, dile despacio, como en confidencia. Corazón, corazón en la cruz, corazón en la cruz. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y benditos al fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Sexta estación. Una mujer enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. El rostro bienamado de Jesús, que había sonreído a los niños y se transfiguró de gloria en el tabor, está ahora como oculto por el dolor. Pero este dolor son muestra de purificación, ese sudor y esa sangre que empañan y desdibujan sus facciones, nuestra limpieza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. A nuestra reincidencia en el mal, responde Jesús con su insistencia en redimirnos, con abundancia de perdón. Y para que nadie desespere, vuelve a alzarse fatigosamente, abrazando a la cruz. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Octava estación. Jesús consuela a las mujeres. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Hay unas cuantas mujeres que no pueden contener su compasión y prorumpen en lágrimas. Pero el Señor quiere enderezar ese llanto hacia un motivo más sobrenatural, y las invita a llorar por sus pecados. Tus pecados, los míos, los de todos los hombres, se ponen en pie. Todo el mal que hemos hecho y el bien que hemos dejado de hacer. El panorama desolador de los delitos e infamias sin cuento que habríamos cometido si Él, Jesús, no nos hubiera confortado con la luz de su mirada amabilísima. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Venta tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimite a mí. Dios mío, que odie el pecado y me una a ti, abrazándome a la santa cruz para cumplir a mi vez tu voluntad amabilísima. Desnudo de todo afecto terreno, sin más miras que tu gloria, generosamente no reservándome nada, ofreciéndome contigo en perfecto holocausto. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ya no soy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a tu nosotros. No nos dedicas en pensación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Ahora, en el momento malo, los verdugos toman sus vestidos y los dividen en cuatro partes. Pero la túnica es sin costura, por lo que dice, no la dividamos, mas echemos suertes para ver de quién será. De este modo se ha vuelto a cumplir la escritura. Partieron entre sí mis vestidos y sortearon mi túnica. Es el expolio, el despojo, la pobreza más absurda. Nada ha quedado al Señor, sino un madero. Para llegar a Dios, Cristo es el camino, pero Cristo está en la cruz. Y para subir a la cruz, hay que tener el corazón libre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la desplazación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Venga tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto. Décima primera estación. Jesús esclavado en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Ahora crucifican al Señor. Y junto a Él a dos ladrones. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Entre tanto Jesús dice, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Es el amor lo que ha llevado a Jesús al Calvario. Y ya en la cruz, todos sus gestos y todas sus palabras son de amor. De amor sereno y fuerte. Con ademán de sacerdote eterno, impadre ni madre, sin genealogía, abre sus brazos a la humanidad entera. Y nosotros, rota el alma de dolor, decimos sinceramente a Jesús, soy tuyo, y me entrego a ti, y me clavo en la cruz gustosamente, siendo en las encrucijadas del mundo, un alma entregada a ti, a tu gloria, a la redención, a la corredención de la humanidad entera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Décima segunda estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Junto a la cruz está su madre, María, con otras santas mujeres. Jesús la mira, y mira después al discípulo que él ama, y dice a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, Ahí tienes a tu madre. Son cerca de las tres, cuando Jesús exclama, Eli, Eli, Lamad Sabatani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has abandonado? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expira. Ama el sacrificio, que es fuente de vida interior. Ama la cruz, que es altar del sacrificio. Ama el dolor, hasta beber, como Cristo, las heces del cáliz. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Decima tercera estación. Desenclavan a Jesús. Dios te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz, lo debiste al mundo. Nicodemo y José de Arimatea, no eran conocidos públicamente, como discípulos del Maestro. Ahora, en el momento malo, cuando los demás han huido, no temen dar la cara por su Señor. Entre los dos toman el cuerpo de Jesús, y lo dejan en brazos de su Santísima Madre. Se renueva el dolor de María. La Virgen Santísima es nuestra Madre, y no queremos ni podemos dejarla sola. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Medita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por sus pecadores, ahora, y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Decimacuarta estación. Dan sepultura al cuerpo de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Y por tu Santa Cruz, redimiste al mundo. Ahora ha pasado todo. Se ha cumplido la obra de nuestra redención. Ya somos hijos de Dios, porque Jesús ha muerto por nosotros, y su muerte nos ha rescatado. Tú y yo hemos sido comprados a gran precio. Hemos de hacer vida nuestra, nuestra la vida y la muerte de Cristo. Morir por la mortificación y la penitencia, para que Cristo viva en nosotros por el amor. Y seguir entonces los pasos de Cristo, con afán de corredimir a todas las almas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Venita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.